¿Qué significa el cabello de mi padre? Me representa porque representa la historia del Pacífico colombiano, en el Pacífico es una mezcla de etnias súper importantes donde mayoritariamente somos afrodescendientes, pero que también hay una mezcla interesante, lo dice la historia, de personas que llegaron allí con diferentes intenciones. Entonces, si hablamos y nos ponemos a hablar de cómo se conformó el Pacífico, pues estaba también una gran etnia indígena alrededor de todo el litoral y una gran etnia afro. Y digamos que de toda esta mezcla también salen personas como yo. Entonces, considero que el cabello me representa como mujer, como persona y pienso que llevarlo como queramos llevarlo nos debe hacer sentir orgullosos.